Construir una buena conexión con tu perro y entrenarlo a mantener su atención sobre ti es algo muy importante si quieres que te obedezca. Tu perro debería ser capaz de estar más pendiente de ti que de las distracciones que tiene a su alrededor. Esto es algo fundamental que debería trabajarse en los inicios de cualquier programa de obediencia. Hola, soy Manuel de Caneinservice Barcelona, psicólogo, coach y adistador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal si quieres aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte para ver la clase oculta que te dejo en la descripción de este vídeo y que no encontrarás en ningún otro lugar. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Mira, vamos a salir a pasear ahora con Fox y vamos a trabajar todo el tema de la atención. Porque veis que ahora cuando salimos, pues claro, el perro tiene tendencia a salir disparado, a salir muy fuerte y hay una puerta que al abrirla se encuentra con la carretera. Entonces me interesa que él esté pendiente de mí y no perder el control. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. ¡Vamos! Ahora veis, esta es la puerta que os decía, ahora al abrirla Fox sale disparado, su tendencia es a salir, bueno, y de hecho es que a veces cruza la carretera, pasan coches, entonces lo primero que vamos a hacer es enseñarle a que mantenga su atención sobre mí y no sobre aquellas cosas que a él le interesan, ¿vale? En este sentido vamos a hacer que no pase la puerta. Aquí lo he confirmado por esperarse, le he dado un premio, pero cuando él ha salido sin permiso, cuando ha ido a salir, la puerta se cierra. Él solo puede pasar la puerta en este ejercicio cuando se le iba yo. O sea, que la puerta abierta no quiere decir que la ha de pasar. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo voy a dejar pasar, pero tiene que pasar la puerta y venir conmigo. Lo que no puede hacer es lo que hace siempre lo que a él le gusta, que es pasar la puerta y salir para la carretera. Así que, ok. ¡Volve! Vale, muy bien. Venga Fox. Vamos a seguir con el segundo ejercicio, que es el tema de que mantenga la atención sobre mí cuando va de la correa. Que esto es algo que también le cuesta un poquito, porque tiene tendencia a ir como un pollo sin cabeza, a ir para todos lados. Entonces, vamos a trabajarlo un poco. Venga. Venga, pues vamos a empezar el paseo. Y ahora, lo importante es que Fox vaya acostumbrándose a mantener su atención sobre mí. Entonces, yo lo que voy a hacer es, punto uno, ser muy imprevisible, dar cambios constantes de dirección, girar constantemente. No voy a caminar de línea recta, porque como os he explicado otras veces, es lo que tiene tendencia a tirar muchísimo, a ir como un pollo sin cabeza, para un lado o para otro, sin preocuparse de mí. Entonces, vamos a entrenar atención sostenida sobre mí. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¡Venga Fox! Muchos cambios de ritmo. Sobre todo, más que de ritmo, muchos giros. Que él no sepa, no tenga claro hacia dónde vamos a ir. Esto es importante. ¡Ve! Y en los momentos que él me mira, que paro y él me mira, por ejemplo, le voy a capturar ese comportamiento de conectar conmigo. Y sobre todo, aquí lo que vamos a buscar es que él lo dé, mira, ¿ves ahora? ¡Ve! Sin que yo le diga nada. Irle capturando estos comportamientos que son autónomos, que los hace él de manera voluntaria y que no están inducidos por mí. No estoy yo haciendo ruiditos, no estoy dando tirones de la correa, sino que cuando él se preocupa de mirarme, ahí yo le confirmo. Ahora, ahora muy relajado, muy pendiente de seguir mi paso, correa extensada, de repente. ¡Yes! ¡Ah! Y jugamos un poco. ¡Ah! Aparece la pelota. ¡Yupi! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aus! Bien. Y seguimos el paseo. A pesar de si me alargaba, pues yo giro, cambio de dirección. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ir para el parque a trabajar otro ejercicio que también tiene que ver con desconectar de las distracciones que tiene alrededor y conectar conmigo, ¿vale? Venga, vamos para allá. Para Fox es antinatural caminar despacio. Si por él fuera, iría tirando de la correa caminando bastante rápido y dirigiéndose de manera descontrolada de un lado para otro. Así que es muy importante enseñarle a mantener su atención sobre mí y que aprenda a estar pendiente de hacia dónde quiero dirigirme durante el paseo. De esta manera, a lo largo del paseo, vamos consolidando el importante hábito de mantener su atención sobre mí. Mira, pues hemos llegado aquí al jardín y vamos ahora a jugar un poquito con Fox. Lo que voy a hacer es plantearle un juego que implique, de alguna manera, en algunos momentos, conectar conmigo para seguir avanzando en el juego, ¿vale? Entonces, mira, voy a sacar ahora un churrito que, bueno, ha mordido algunas veces, pero no tiene mucha experiencia mordiéndolo, pero veo que le gusta. Entonces, primero le voy a dar de morder, voy a hacer que realmente el perro quiera morderlo. Y cuando ya veo que el perro tiene ganas de morderlo, lo que vamos a hacer es que le voy a exigir, ¿quieres morderlo? Muy bien. Va a estar con la atención puesta sobre el churrito y le vamos a decir, pues mírame a mí y te dejo que lo muerdas, ¿vale? Para de esta manera generar ese comportamiento de conectar con nosotros cuando quiere algo, ¿vale? De mantener esa atención sobre nosotros. Pues venga, vamos a hacerlo. Venga, Fox. Venga. Fox, volve, Fox. Vamos. ¡Ops! Venga, volve, Fox. ¡Ah! 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 Sí. ¿Ves? Ahora, lo que he hecho es que Fox quería ir, he retenido la correa, no le he dejado ir y al final él le ha pensado, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Y me ha mirado. En el momento que me mira es cuando he dicho, sí, puedes ir. ¡Ah! 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 ¡Muy buena! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ah! ¡Molt bé! Ahora ya, a la tercera vez, fijaros como ha dado la consulta ya muy rápida, se ha despreocupado de ladrar tanto al churro para llamar la atención y ya se ha puesto a hacer lo que le funciona, que es mirarme a mí para que yo le dé acceso. Venga, pues vamos a volver para casa. Espero que te haya sido útil el vídeo de hoy. Te recuerdo que si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no, y descubrir los tres pilares para que tu perro sea bien y feliz, puedes registrarte para ver la clase oculta que te dejo en la descripción de este vídeo y que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!